Espíritu Santo, Padre Martín, en tu condición de Pastor de esta Comunidad, puedes dar fe que estos jóvenes que ahora no me presentas, están debidamente preparados. Ellos han participado a lo largo de este año en la Catequiesis, han profundizado los conocimientos de Jesucristo, y también el conocimiento de la palabra de Dios. Han aprendido a conocer más de cerca lo que significa la iglesia y vivir como iglesia, y se han decidido ellos aceptar este compromiso de vida cristiana. Han recibido una preparación que juzgamos que es conveniente, y creo yo que sí estamos preparados. Pues muy bien, entonces permíteme preguntarles. Queridos hijos, ¿saben ustedes lo que realiza el Espíritu Santo por el sacamiento de la confirmación en sus vidas? Entonces, en el nombre del Señor, les aceptamos para la recepción de ese sacramento admirable, que los va a confirmar en la vida del Espíritu Santo, que un día ustedes recibieron en el sacramento de Dios. Renovación de las promesas del autismo. Renovación de las promesas del autismo. Renovación de las promesas del autismo. Renovación de las promesas del autismo.